Hola, hola, hola amiguitos, hoy vamos a hacer un video de gimnasia Y Sergio nos va a estar ayudando Hola So, vamos a lo siguiente Ok, lo primero que necesito para este video es Una almohada para que no se peguen Y obvio, algo para que graben So, vamos a empezar Primero vamos a ir con Ximena Ok Andrea, graba a mí ¿Lo tengo? No Hola Ximena, ponlo aquí Ok Ximena, ponte Andrea Además, en una matemática y el narco Los voy a ayudar a pararse dando una mano Y asegúrense que hagan esto con una vuelta para que no se quebre la pala o algo Y traigan lo necesario Ok Sí, es Ximena Oh, no, no, ponte Falta algo Ambas arcos detrás Ok, pongan una mano atrás en la espalda Y caen en el narco Pon otra mano atrás Y luego, para atrás Ok, ahora sí es Ximena Ponte ahí, ponte ahí No, no, no te ves nada No 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 Dale, sí, ponte ahí No, no te ves nada Así Perdón Un pie Es mejor cuando tenemos muchas cosas en la espalda Y tu cosa es como que vos púmela Ay Ok Ahora para atrás Ay Múntate, múntate, múntate Tengo Ok, ahora sí voy a hacer un día Bueno amigos Eso fue todo para este video Los veo en el siguiente video Bye 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 Ella está haciendo eso Ya está haciendo eso